La candela se veía a 20 o 30 metros de altura. Cuando tenían demasiado petróleo lo que hacían era venir con un vacuum, chuparlo, regarlo en la carretera y todo sigue saliendo de ancho, tiene casi 50 metros. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera.